En distintos puntos de la ciudad hay banditas de menores atacando a peatones, comercios y casas. Una de las zonas más complicadas, Alejandra, como sabemos y venimos diciéndolo permanentemente, es en el centro de la ciudad. Exactamente, ya contamos la semana pasada, me parece, el caso de estas banditas, estas patotitas que agarran a los pibes a cualquier hora. Los golpean. Los golpean, salen del colegio o salen de ir al cine o lo que sea, los golpean, los dejan semidesnudos, les roban en general en 58... 7, 8. No, 8, 50 y 51, esa vereda es tremenda. Bueno, y después, por supuesto, en los negocios. Ayer demoraron a dos chicos de 10 y 14 años por robar una campera de un local de 49, 9 y 10. En el centro como epicentro de mecheros, pirañas y robos. Y violentos. Bueno, para hablar de este tema, convocamos a Valentín, que es tesorero del Centro de Comerciantes de Calle 8 y Adyacencias. Bueno, Valentín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, a ver, haciendo una pequeña introducción a lo que tenemos en mente hablar con vos, bueno, que nos cuentes la situación. Ya la sabemos, nos imaginamos, pero bueno, queremos tener una versión más actual, ¿no? De toda esta problemática, si cambió en algo, si empeoró, si se mantiene. Y es una problemática que se mantiene. Hay un poquito más de presencia policial que está haciendo las votos, pero no es algo que se esté solucionando, ni solucionando de raíz. Porque acá lo que pasa es que por ahí está la policía y por ahí los agarra a los menores que entran hasta el tres, cuatro veces en el mismo día en la comisaría. Y los jueces y fiscales lo liberan. Y nadie se hace responsable, porque los niños estos no tienen familia, o la familia no se hace responsable de ellos. No hay un adulto mayor responsable. La justicia los libera porque no los puede tener retenidos. No hay contención de ningún ámbito del Estado. Bueno, así como entran y salen. Y después también estamos viendo a través de las hipótesis que también hay mayores que los mandan a robar. Exacto. Bueno, así que el panorama se presenta muy complicado. Todo en un contexto de gran dificultad por la situación también socioeconómica. Los comerciantes tienen que lidiar no solamente con el trabajo informal, que también se da en todas esas zonas, sino con esta cuestión de los robos y los destrozos, que también los perjudican y mucho. Sí, sí, por supuesto. Vos pensás que el otro día una remerciente de acá de China nuestra le rompieron en vidrio a la madrugada a estos menores, que son también los que son los delitos, que también te han dado a la otra vez a la noticia, y ese vidrio lo cubre el seguro, pero que lo cubre a la mitad, y un vidrio de esos está alrededor de un millón de pesos. Y con la situación actual de la crisis, no lo puede reponer. Ahora lo tiene que hacer con la vidriera. Y así ven con todo, con todo el nanismo que se vive en el centro. Valentina Alejandra Castillo, encantada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes tienen contemplado un número mensual de pérdidas por este tipo de robos? No sé si un número contemplado por un mes, pero bueno, uno sabe que entre las mecheras y todo, entre un 3 y un 5% que tienen que guardar por cualquier cosa. O sea, de la mechera que te roba algo, ahora los meses estos entran en los locales y te salen, te salen corriendo. Bueno, yo he contado por la cantera, estoy sentado en otro local en Nueve, ayer también. Y el comerciante está cansado, además de lo que sale económicamente, es más psicológicamente el cansancio de tener que lidiar con esto. Y en lo cotidiano, ¿qué ha cambiado? Horarios, modalidad de atención, ¿qué es lo que ha cambiado el delito como práctica habitual en la cotidianeidad de ustedes? Y que tengan que estar con la puerta cerrada, estar atentos, estamos con los grupos de WhatsApp todo el tiempo, mirando, informando dónde están estas banditas, si vienen para acá cerramos la puerta. Es un desgaste muy grande para nosotros, con el comerciante. En 8, 50 y 51, el comerciante está aterrado directamente. Por ahí, un poco más, para este lado del centro no están tanto, pero ahí que tenemos toda la combinación que están los locales de comida rápida, más lo que es 51, entre 7 y 8, a 10, que era de nadie. ¿Por qué esa cuadra en particular? ¿Y por qué la policía, vos lo sabés, yo lo sé, Pablo lo sabe, ¿por qué la policía no pone gente ahí? Eso es lo que no se entiende. ¿Sabés que ese epicentro, esa manzana, es tremenda? Es un reclamo que venimos haciendo hace un montón de tiempo. Dicen que no pueden tener tanto personal parado en una sola zona, porque hay otras zonas, y que, bueno, siempre son excusas de uno o del otro, después de que porque hay manteros, se les meten en el medio de los manteros, entonces no pueden identificarlos. Yo creo que en la pelota se la va tirando de un lado al otro, y nadie lo resuelve, el problema. ¿Y de madrugada, directamente, Valentín, están a la buena de Dios? Sí, a la madrugada estamos a la buena de Dios. En suma están los boliches estos que también se pelean y salen para acá. Y bueno, la otra vez, bueno, tuvimos la otra vez el episodio que se le había metido acá en la otra cuadra a la chica en el edificio, por la puerta, que salía en todos los medios. Pero, bueno, nada, sí, o te rompen la vidriera, o levantan cortinas, nadie se hace responsable. ¿Reunión con autoridades policiales tienen prevista para estas horas? No, tuvimos con la municipalidad, que, bueno, logramos poner estas motos de policía que están circulando, también vas al cierre, y, bueno, nada. Ellos, si vos ves las estadísticas y todos están actuando porque los meten presos, pero lo que pasa es que no, 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 si estás cayendo la prevención y en hacer algo para estos chicos, porque vos los podés meter presos a uno al otro día y si nadie los contiene, no tienen familia y no hay, ni el Estado no está presente en contenerlos, sino a ver que si le dan un poco de educación o darle otra salida a la vida, vamos a ir haciendo lo mismo. Bueno, un contexto complicado, una realidad muy preocupante. Valentín, te agradecemos el contacto, este pantallazo que nos das. Bueno, vemos que los problemas continúan y ojalá esto pueda mejorar lo más prontamente posible. Sí, muchas gracias a ustedes por estar en el tema y esperemos que se mejore rápido y busquemos una solución entre todos los que tienen que solucionarlo porque así no podemos seguir. Muchísimas gracias, Valentín. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, Valentín, tesorero del Centro de Comerciantes de Calle 8 y Adyacencias, hablando de esta realidad.